Hola mi Colombia ambientalista, timadora, bandida, predecible y bisoña. Bienvenidos a Macabo de Enterar, es un noticiero gratuito y bendito que le cuenta lo que no se dio a perder la semana pasada. Los ríos de Colombia corren peligro. La semana pasada el ELN hizo un atentado contra el oleoducto Caño Limón Coveñas, que solo el año pasado fue atacado al menos 63 veces. Las manchas de petróleo se extendieron 700 metros a lo largo del río Catatumbo y amenazaron con llegar a la frontera con Venezuela. ¿Qué vamos a hacer hoy, cerebro? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky, atacar el oleoducto Caño Limón Coveñas. El ELN enseñándonos todos los días que sus mejores gestos de paz vienen con bombas incluidas. Pero si por el río Catatumbo llueve, por el río Cauca no escampa. Además de que son inciertos los efectos que tendrá la reducción del caudal del río por Hidroituango, tampoco se sabe cuánto tardará la recuperación de la hidroeléctrica, que según EPM comenzará a funcionar en dos años, cuando habían prometido que iba a empezar a funcionar en el 2018. Y como así fuera poco, EPM dijo que se quiere ganar un contrato para proveer al país de energía con Hidroituango. Nadie sabe si la represa va a funcionar como debía, pero ellos están ansiosos por ganarse esa plata. Iván Duque fue hasta Estados Unidos y se reunió con Trump. En la reunión no se dijo mayor cosa, pero Duque estuvo siempre atento para sentir como perrito de taxi. Cada vez que Trump decía que utilizaría cualquier medio necesario para sacar a Maduro de Venezuela. Duque tiene una posición tan tibia y le falta tanto carácter en el tema de Venezuela, que en una entrevista este fin de semana cada vez que le preguntaron por este tema lo único que supo decir es que haría un cerco diplomático y que un cerco diplomático y que un cerco diplomático y si quedaron dudas, un cerco diplomático. Y otra noticia alentadora. La comisión de expertos creada por el gobierno le dijo sí al fracking, pero con algunas condiciones. Dijo que se puede empezar con un par de proyectos de prueba y que si quieren avanzar en los proyectos de exploración en el Magdalena Medio, tienen que cumplir con unas condiciones ambientalmente sostenibles y que no afecten a las comunidades. ¿Será que sí van a cumplir esas condiciones y habrá alguien serio que los vigile? 79 funcionarios del hospital de Jamundí se fueron de viaje a Punta Cana para mejorar el ambiente laboral y pagaron todo el viaje con recursos públicos. No chiste. En septiembre pasado sacaron la bobadita de 238 millones de las cuentas del hospital para hacer su viaje. La Contraloría dice que para probar esa plata el hospital debió haber hecho antes un estudio interno que el hospital en efecto programó para después del viaje, no es chiste. Al parecer el manejo de la plata en este hospital es tan grave que la Contraloría está investigando si algunos de sus directivos están ganando más de lo que dice la ley. ¿Qué tal esas joyitas? Holman Morris no ha retirado su candidatura para la alcaldía de Bogotá, a pesar de las denuncias de violencia intrafamiliar y acoso sexual que hay en su contra. De hecho su partido, el MAIS, que es un movimiento indígena, le mandó a hacer un proceso de armonización, una limpieza del alma y le dio todo su apoyo. Eso sí que es admirable, utilizar un par de cocaditas de agua sagrada para decir que todo está en orden. Y Bogotá está en alerta por la contaminación. La alerta se lanzó primero en tres localidades y luego se extendió a toda la ciudad. Para bajarle un poquito a la contaminación hubo que poner pico y placa el fin de semana y esta semana los particulares van a tener pico y placa el día entero. Y aún así, por parte de la alcaldía no tenemos un plan claro para contrarrestar los efectos de esa polución, diferente a traer más transmilenios que contaminen y atalar árboles a lo loco. En Barranquilla capturaron a dos hombres por atacar mujeres, el primero violó a una niña de 14 años y parece que está involucrado en la violación de otras 276 y el segundo asesinó a Brenda Pájaro a finales del 2018 y sus huellas coinciden con las de otros 10 feminicidios. En Noticias Internacionales, el capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán fue declarado culpable en Estados Unidos y se enfrenta a cadena perpetua por narcotráfico y lavado de activos. Después de fugarse dos veces de cárceles en México, parece que esta vez no se va a poder salir tan fácil. Cerremos con uno de los personajes más importantes de la literatura latinoamericana. Se cumplieron 35 años de la muerte del escritor argentino Julio Cortázar. Cortázar fue autor de Rayuela, un libro que escribió para un público mayor, pero que terminó en las manos de millones de jóvenes. Aquí lo recordamos con estas declaraciones. Tenemos un continente que nos lee a nosotros, entonces fíjate lo que eso significa como signo revolucionario, como búsqueda de una identidad. Sabemos cada vez mejor que somos latinoamericanos y que como dijo Darío invirtiendo la frase, tantos millones de hombres no hablaremos inglés. Nos vemos la próxima semana y ánimo que por lo menos ya se acabó el lunes. Ahora que las empanadas cuestan 800 mil pesos, acá les dejamos el video de una persecución fatal.